¡Suscríbete! ¡Ahora estoy al final! ¡Los han enterrado el blanco derecho! ¿Y les están llenos de napalm? ¡Sí! ¡Los echaron antes de enterrarlos! ¡Amigos en las trincheras! ¡Muy bien! ¡Malines! ¡Asegan a los pies! ¡Vamos de una vez! ¡Destrocenlos! ¡Chase! ¡Ret Raider! ¿Cuál es tu posición? ¡Resista! ¡Muy bien! ¡A la espera! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Ya lo veo! ¡En el espacio! ¡Ha nacido! ¡Retista y cobertura! ¡Estamos volviendo las trincheras! ¡Muchos! ¡Eres enemigos en las trincheras! ¡Estamos volviendo! ¡Los! ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Amigos! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 No, esto es el principio de algo más. Volverá. ¡Booman! Tiene un aspecto de mierda, Mason. Es lo que tiene mierda. Menudo aspecto tiene, Mason. Jason Hudson, de la CIA. Estamos aquí para hablar sobre su encuentro con los rusos en Laos. Hemos oído que puede haber intervenido un desertor.